Bienvenida a Buenavista Quindío, con la empresa Quindío Aventurero, mi nombre es Ricardo Gómez. ¿Cómo es tu nombre completo? Vicky Muñoz. Vicky Muñoz. Ok, Vicky. Un cheque de todo tu equipo, que esté todo conectado, perfecto. Te levanté el cuello para que se vea acá. Perfecto. Listo, mujer. Entonces agárrate esta camarita aquí. Dejaste acá y la vas a llevar a ser filmado. No, 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 al 2, cierre, se va. Corre, se acerre. Ok, sigue acerre. Corre, corre, corre. Corre. Oh. Encerre. Tres, ok. No, no, no. No, 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 no. Lente. No, 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 no. Sí. No, no, no. La Baja ¡Suscríbete! 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 P島 lochato Aquí vamos a mirar Que este lleno lado Aquí tenemos una buenaalia No hay aire hacia abajo Si, porque no hay aire hacia abajo Si, porque no hay aire hacia abajo No, el siempre va a bajar Si, 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 normalmente siempre va a bajar a menos que encuentre una corriente Si, cuando se vea la corriente Las puertas están avanzando chulo Si no hay chulo, yo no miro No le sabe, no tiene que ver chulo A menos que no se vea la corriente No merezco Es como el que no lo ha pasado No hay tiempo No hay tiempo que no hay Obviamente los chulos están adaptados para nosotros Pero no existen Si los vemos Eso es garantía Porque ellos son carralleros Hay veces hasta en escoguetos En escoguetos Claro que nosotros vamos Mira, ya hay un poco de chulo girando Están bajando para comer Yo no creí que se va a comer subiendo Si no hayan subiendo Si no hayan subiendo Si no hayan subiendo Si no hayan subiendo Ahí estamos Cada vez que cambian Mira la cámara Si no hayan subiendo Si no hayan subiendo Ahí está Mira para este lado Más sugerente Perfeito Lo está en un escudo Deber Нам ¿Chenterón? ¿Felga navegación? Claro que es la izquierda Mirá para donde sepנía Es el carpadeo No es de Perreo Me ha visto en transidad Mirá para nada No, 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 no Se me empieza a ir a ver las líneas Vamos a caminar a la una, a las doce, a las tres, a caminar, a caminar. Perfecto. Que caiga Lala. Muy bien, mujer. ¿Qué tal te pareció eso? Genial. ¿Te gustó? Para volver? Claro. ¡Chao!